Lente Regional, noticias y opinión. Tenemos organizado de acuerdo a esta crisis carcelaria que se está evidenciando desde hace muchos años un comité de seguimiento carcelario por parte del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procurador Regional quien nos lidera y la personería de Florencia. Estamos haciendo visitas periódicas y ordenando compromisos por parte de los directores para que los internos tengan las garantías de sus derechos. Específicamente en temas de infraestructura hemos solicitado a nivel nacional los mejoramientos de las cárceles, pero en tema de alimentación con el director y el contratista y en temas de higiene y aseo de igual manera también con el director y el contratista. El tema de alimentación es un tema muy importante, se han visitado los dos ranchos de cada uno de los establecimientos penitenciarios, de verdad pues si hay una crisis importante y lo que manifiestan los internos pues es lo que nosotros estamos evidenciando y por eso cada vez somos más reiterativos en exigir tanto al director la supervisión y ser veedores de ese contrato que está para la alimentación de los internos. Se han hecho unas exigencias a corto plazo, a mediano y a largo plazo, un plan de mejoramiento con cada uno de los directores y estamos esperando entonces evidenciar las mejoras que se van a hacer visitas y se va a seguir continuando el seguimiento por parte de la institucionalidad del Ministerio Público. Doctora, a eso se suma también el alto hacinamiento que hay en los dos penales. Doctora, efectivamente la personería hace aproximadamente dos años interpuso acción de tutela para el bienestar y garantizar el derecho a las internas que están en el establecimiento penitenciario y carcelario El Kunduy. Esa tutela salió a favor, ordenó construir la infraestructura de un centro solamente para las internas y estamos también con las gestiones pertinentes. Ya del nivel nacional nos contestaron que están los recursos y que se están haciendo los estudios previos para la construcción de ese centro especialmente para ellas. En el mismo establecimiento pero pues en un lugar separado a los internos. Entonces el hacinamiento en la cárcel y en el establecimiento penitenciario El Kunduy es gravísimo. En estos momentos el establecimiento de liconias le tiene 100 internos al establecimiento El Kunduy por este tema de hacinamiento. Entonces entre las instituciones y entre los directores se están acompañando, se están viendo pues las actividades de mejora pero pues de todas maneras pues no podemos entonces también permitir que la otra cárcel llegue a hacinamiento por toda esa forma que tenemos de recibir los internos. Entonces estamos esperando que haya una solución inmediata por parte del nivel nacional y también un mejoramiento por parte de los directores de las cárceles. Doctora Liceo Campo Carvajal, personero del municipio de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. La preocupación que le asista ella como ministerio público en compañía de las demás autoridades locales en busca de una salida urgente a la crisis carcelaria que hay en los dos establecimientos de esta región del país. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. CERBAV, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. CERBAV, agua, valiosa para la vida, cuídala.